... Con la entrada de la cruz guía después de los pertinentes tres golpes y seis puertas de la catedral comienza la estación de penitencia en el primer templo de Málaga de la cofradía de la crucifixión. Primero veremos cómo entra el Cristo en la crucifixión y le sigue, como estamos escuchando, María Santísima del Mayor Dolor en su soledad dentro de su estación de penitencia este lunes santo en Málaga. Estamos escuchando la bienvenida. Bueno, se van a proceder a la lectura de las estaciones que va a hacer un recorrido por las distintas estaciones de la pasión por parte de la cofradía y hay que señalar para que hagáis una idea de cómo funciona la estación de penitencia es que una vez que entra el representante de la cofradía que ven ustedes en la imagen es recibido por uno de los canónigos de la catedral de la encarnación, de la catedral de Málaga. Le está la bienvenida y comienza en ese momento el diacrucis por el templo catedralicio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!